Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Gracias a todo el equipo Pull&Bear por estar hoy con nosotros en este encuentro. Gracias también a la gente que nos sigue en directo a través de Facebook. Tenemos público internacional, les saludamos también en inglés. Bienvenidos a todos, nos seguimos en Facebook Live hoy. Gracias por estar aquí. Tenemos algunas preguntas en inglés después, para que todos puedan seguir el evento. Volvemos a español para presentar a los invitados de hoy, dos hermanos y campeones del mundo. Un aplauso para Alex Márquez y Marc Márquez. Hola a todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias por venir, bienvenidos. Gracias. Alex, es la primera vez que viene a nuestra sede. No sé qué te ha parecido este vistazo rápido. Muy bonito y muy grande. Muy grande. Mucha faena. Bueno, Marc, estábamos viendo aquí un pequeño vídeo resumen de muchas de las cosas que hemos hecho contigo a lo largo de este año y medio ya de patrocinio. ¿Qué destacas tú de tu relación hasta este momento con nuestra marca? Bueno, sobre todo... Buenos días a todos. Bueno, sobre todo destacaría la relación. Empezamos, lógicamente, poquito a poco, como se empieza, desde la base, pero hemos ido creciendo, ya hemos hecho varias colecciones juntos. Me encuentro cómodo, sobre todo. Esto es importante cuando estás con una marca, si te encuentras cómodo o no, porque a veces no es de tu estilo o no te acabas de encontrar cómodo y esto es lo que destacaría. La flexibilidad que tenéis conmigo y yo con vosotros y esto, pues, al final es la clave para ir creciendo. ¿Algún momento en particular que te haya resultado, no sé, divertido, sorprendente, algo que hayas descubierto durante este tiempo? Divertido. Sobre todo a mí lo que me sorprendió más es la posición que tiene mi hermano ahora, cuando viene la primera vez aquí, ¿no? La cantidad de gente que hay detrás de los proyectos, cómo está organizado la planta de arriba, ¿no? Todos los diseñadores, toda la gente, todo el equipo, desde diseñadores hasta el que va a la tienda y mira que esté todo bien. Y esto es lo que me impactó un poco más, ¿no? Y un poco lo más sorprendente de que si falla uno, falla todo. Imagina que hace 10 años te dicen que serías imagen de una marca de moda, ¿te lo creerías o no? Las cámaras hacen milagros. Es que no me lo creería, ¿no? Está claro que hace 10 años estaba empezando en el campeonato del mundo. No me imaginaba para nada ya en lo profesional haber llegado allí, en lo deportivo, pero sobre todo lo que repercute fuera de lo deportivo. Era algo que no entraba en mi cabeza y a veces incluso me cuesta de entenderlo porque yo pensaba que era ir en moto y ya está. Y no, al final hay varias cosas diferentes, pero creo que es positivo, ¿no? Y gracias por confiar en mí, que al final sois vosotros. Alex, sinceramente, la primera vez que le he visto ejercer de modelo, ¿qué pensaste? Déjale bien y todo, ¿eh? Lo dejáis guapo y todo. Así que ya les puedes dar las gracias. Ya, ya, ya. ¿Qué es lo que más os gusta a los dos de Pull&Bear? No sé, el estilo, alguna prenda en particular, ¿qué os gusta? Todo, ¿no? Sobre todo toda la variedad que tenéis, pero sobre todo cuando tú vas a una tienda nunca te imaginas todo el trabajo que hay detrás. Y ahora que hoy he tenido la suerte de poder ver a todos vosotros trabajar, eso, ¿no? La familia que sois, que todos trabajáis y como he dicho más, si falla uno, fallan todos. Así que eso es lo que más destacaría. Hablando ya más de vuestra parte personal, ¿cómo es vuestra relación hoy en día, ahora que ya sois los dos pilotos profesionales, consagrados, siendo tan competitivos, trasladáis esa competitividad a vuestro ámbito personal? ¿Tenéis piques entrenando, haciendo otros deportes? Pues, solo abre la boca ya, pam, 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 ya. Ya me está aquí dando. Y no se relaja, se relaja. Hay pique en todas partes, en todas partes. ¿Entrenando, en casa? Yo creo que es la gran ventaja que tenemos sobre nuestros rivales, es que entrenamos, podemos compartir, tú imagínate con tu hermano, comparte estilo de vida, profesión, lo compartes todo y esto significa que nunca estás solo y siempre estás entrenando con alguien. Sí que es tu hermano, pero hay la competitividad esta, ¿no? Un día uno está más flojo que el otro, vamos en bici, vamos en todo lo que hagamos y esto es lo… ¿Estás de acuerdo, Álex? El pique sano este que hay entre hermanos, que a veces no está sano. Es la ventaja, yo creo que es la clave. Eso que dicen que no os gusta ni perder al parchís, ¿es verdad? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Antes de perder al parchís, tiras las fichas y ya está, ya no sabes dónde estaban. Bueno, Marc, nos consta que tienes una manía con la ropa interior durante los grandes premios, puedes contarle a nuestro público, explicar su origen. ¿El origen? No me acuerdo, el origen fue hace bastante, preparado. Un, dos, tres. Ya nos van a ayudar. Te dejo el mío, ¿eh? Si no. ¿Ahora? Ahora sí. Gracias, Juan. Pues empezó desde que voy en moto, casi casi, un fin de semana de estos que te pones algo y sale bien, pues ya no lo tocas. Y fue que en entrenos utilizo siempre calzoncillos azules, tienen que ser azules. Cuando empiezo la temporada son unos y cuando acaba ya se reciclan, pero tienen que ser los mismos y para carrera rojos. O sea, eso ya desde, no sé, que lo recuerde yo desde los 12, 11, 12 años que lo empecé. ¿Tú, Alex, alguna manía o superstición que nos puedas contar? Como él, pero no de colores, sino siempre los mismos. Pero se lavan de una vez a la siguiente. Y eso, en casa no se usan, solo en las carreras, por si acaso. Se lavan, se lavan. Hombre, claro que se lavan. Importante ese detalle. Bueno, Marc, el otro día ganaste el Gran Premio España, hiciste una celebración un tanto especial encima de la moto. Este baile se demostraste que se te da muy bien. ¿Lo llevabas pensado esto de antemano o improvisaste? ¿Cómo se hacen estas cosas? Honestamente hablando, pues el fin de semana anterior al Gran Premio ese, estuvimos en un cumpleaños y ahí pues con la coña, esto, lo otro, y ya, no sé si puede, salió la palabra prohibida. ¿No tienes cojones, ah? Y claro, no lo puedes hacer siempre. Digo, pues a la primera que tengo porque tienes que entrar con algo de ventaja a la meta para poderlo hacer y bueno, se cuadró todo un poco, pues ya lo hice. Bueno, y aprovechando que estás aquí, el domingo corréis en Francia, no sé si podemos arrancarte una promesa de celebración en caso de victoria. Ahí, bueno, yo soy optimista, ahí está, pero proponme. Pensaré algo y te lo digo. Tú, Alex, ¿eres también de celebraciones así especiales o sobre la marcha? Sobre la marcha más, de improvisar. Pero sí, le puedes proponer alguna, siempre con la frase, no tienes. Y entonces, seguro que lo va a hacer. Yo voy sobre la marcha, eh, o sea, no os penséis ahora que voy a ir pensando en la celebración. Por la carrera de Jerez pudiste pensar. Claro, cuando la carrera, pues tienes una ventaja buena, las últimas vueltas tienes tiempo a pensar. Ese día se prestó, ¿no? Pero si entras con otro ahí detrás de ti no hay baile, ¿no? 7 segundos, pues puedes pensar. Pero si normalmente vamos pegados, de ahí ya no hay, no puedes pensar en la celebración. Bueno, vamos a pasar un poquito al inglés para la gente que nos sigue desde otros países. A few questions in English now. Mark, Alex, for both of you, what are your favorite Pull&Bear garments? What type of garments do you prefer from our collections? For me, one of the most important things is that you have everything. I mean, you have many different styles and this is one of the most important. Of course, for me, my favorite one is the MM93 collection. This is important. No, but apart from that, the jeans. I mean, this year I started with the shoes, too, and yeah, I like it because it's quite, it looks like, I mean, fresh and this is the most important. Alex. After the Mark answer, not many things to do, I have to say, but this is what he said, ¿no? All these that you have that you can choose in all the collections like denim or the MM93, you have a lot of variety and you can choose a lot. So this is the most important thing, that you can change the style every day. And now, both of you have your personal customized Pull&Bear shoes. How do you feel about that? Yeah. Me? Really? Why are you laughing? Why are you looking like this? Why are you laughing? Why are you laughing? Why are you laughing? For me, really happy. And, and... Really happy, really happy to have my shoes, both the blue ones and the other ones that today you show it from first time in the real, so really nice. And yeah, I would wear all the, all the days. Ahora imagino que tienes una noche con amigos, ¿qué tipo de vestido elegirías para eso? Esto es algo que depende de tu mentalidad del día, ¿no? Es verdad, depende de si ves que hoy la noche será larga, o hoy será corto. Pero aparte de los jugos depende del lugar, pero normalmente siempre uso jeans y t-shirt. No me gusta tomar un riesgo. Me gusta tomar un riesgo dentro del tráque, dentro del tráque no me gusta. Eres más conservativo fuera del circuito. Alex. Para mí, es lo mismo. Muchas veces voy a su habitación y tomo su vestido también. ¿Por qué es eso? ¿Te gusta su estilo? Sí, algo que tiene su estilo, me gusta. Y luego voy y tomo su vestido. Pero no puedo decirle a él, porque si no, él dice, sí, tienes mi vestido. Pero sí, es lo que dice, depende de la noche, tomo más riesgo o menos. Él es el hombre que, ¿sabes? Este hombre que pone una cosa y va en la escena, luego cambia y vuelve. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Depende del día. Algunos días, pones algo y dices, perfecto. Y el otro día, no. ¿Cuánto tiempo te dura para tener tu vestido listo? Para mí? Sí. 20 minutos. 20 minutos. Alex? Depende del día. A veces tienes el guapo subido, y luego no importa lo que pones. Si pones algo, es bien. Pero algunos días... Una otra pregunta en inglés, Marc. ¿Cuál es tu mejor memoria de este año y medio de la relación con nuestra marca? Para mí, la mejor memoria fue la primera vez que vine aquí a visitar a todos los staffs de Pull&Bear. Fue increíble. Fue la primera impresión. Y siempre la primera impresión es la más importante. Y sí, es una muy buena memoria porque entiendo muchas cosas que están detrás de una colección o detrás de una empresa. Bueno, volvemos al español. Un par de preguntas más. Luego daremos paso a algunas preguntas de la gente. Tenemos por aquí. Alex, cuando estás compitiendo en la élite, ¿qué haces para que no se te suban los humos un poquito? ¿Cómo se controla el ego? Volver al pueblo después de cada carrera. Esa es la clave porque estás en casa, estás con tu familia, con tus amigos de siempre y entonces tu cabeza vuelve... Si vienes de ganar el domingo, el lunes ya estás otra vez concentrado, con los pies en el suelo e intentando trabajar para la siguiente. Yo creo que, como ha dicho Marc, tenemos la gran suerte de siempre estar juntos y eso también ayuda, ¿no? Que uno siempre le dé una collejita al otro y diga, eh, que estamos otra vez aquí, que tenemos un gran premio la semana que viene y hay que volver a entrenar y a trabajar. Vale, y Marc, sobre el tema de los egos. ¿Qué sube más el ego? ¿Ser seis veces campeón del mundo o que exista un grupo en Facebook? Esto es cierto, ¿eh? Leo literalmente. Yo también quiero ser la novia de Marc Marquez. Es diferente porque... Muy diferente. No mientas, va. Ah, no, no, no. Los seis títulos ya no te los quita nadie. Lo otro... Ya es más complicado, ¿eh? O sea, puede ser un grupo muy grande, pero la buena cual será. O sea... Bueno, vamos a continuación a haceros algunas preguntas que han planteado nuestros compañeros del equipo de Pull&Bear. Espero que estéis listos porque son preguntas incisivas. Tenemos una de Patricia del Departamento de Administración. Hola. Hola. Bueno, antes de nada, agradeceros que estéis aquí, que estamos encantados de vuestra visita. Gracias. Y mi pregunta es, ¿cuándo os veremos compartiendo equipo en MotoGP? Hombre... Venga, va, que... Compartir equipo... Es difícil, ¿eh? Compartir equipo... O sea, ya... Estar los dos en MotoGP es un reto. Es el... Bueno, para mí, es el primer sueño que tengo, ¿no? Y que veo más cercano. Bueno, luego ya compartir equipo. Ahí ya sería... Sería la perfección, ¿no? Pero... Claro, nos lo tenemos que ir ganando. O sea, tampoco... No viene solo. Ahí no... No existen nombres, no existen ser el hermano de, o ser el hijo de, o... Allí, o va rápido, o no hay equipo. Compartir en una categoría ya me conformo, ¿eh? Vale, la siguiente pregunta os la hará Silvia del Departamento de Formación. Hola. Hola. Yo quería preguntaros si alguna vez habéis pensado en dejarlo todo y dedicaros a otra cosa. No, ¿no? Claro, es que desde pequeño... ¿Modelo? No, modelo no. Se pasa frío, calor... Verdad, yo no lo he entendido nunca esto. En verano, las fotos de invierno. ¡Ja, ja, 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 ja! Y en invierno, las fotos de verano. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, yo desde pequeño tuve que elegir fútbol o motos. Ahí ya mi padre me puso un poco ahí en jaque porque me gustaba mucho el fútbol, me gustaban las motos y me dijo a ver, niño, carreras son el domingo, los partidos también. Escoge uno. Bueno, no podemos los dos y, bueno, escogir bueno. Yo quería ser mecánico suyo. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo rías, es verdad. Pero lo que pasaba que entraba ahí y los tornillos volaban. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum, bum! Él no quería, de pequeño no quería... Le damos las motos, claro, había las motos del grande, pues... Y no, 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 yo moto, yo mecánico. Pero luego cambió. Luego... Probé la moto y digo, vale, ya está. ¡Ja, ja, ja! Vale, tenemos una pregunta de Íñigo, del departamento de expansión. Hola, Mark y Alex. La pregunta es si... Hoy en día vemos todo el día en la televisión robots y la inteligencia artificial. Si está influenciando mucho eso en el mundo de la moto de cara al equipo, detrás del equipo y si en un futuro os veis conduciendo, si en MotoGP puede haber motos eléctricas. En mi categoría no está influyendo porque, por ejemplo, lo que más parecido sería la electrónica y, por ejemplo, nosotros no llevamos, llevamos cero electrónica. Así que es verdad que, bueno, con los años sí que la famosa telemetría que dicen siempre sí que se ha implantado, pero lo que sería más como un robot, que es la electrónica que llevan ellos, nosotros de momento no llevamos cero. Bueno, en MotoGP sí que se nota. De hecho, las motos eléctricas, yo espero que tarden en llegar, porque lo veo un poco raro, pero el año que viene ya tenemos una... hay una categoría allí. Está en una categoría en evolución, pero habrá una categoría dentro del campeonato de MotoGP con motos eléctricas y sí que, sobre todo, la tecnología es increíble. De hecho, lo han tenido que frenar un poco. Lo han tenido que frenar porque si no, los equipos con más recursos, las fábricas con más recursos, pues las diferencias eran muy grandes. Y lo que es... Estamos ahí por el espectáculo. Y al final el espectáculo se crea o se consigue con la igualdad. Y lo han tenido que frenar porque piensa que cuando llegué yo a MotoGP la electrónica era mejor que la que tenemos ahora. Pero porque lo han frenado por este sentido, ¿no? Porque cuando llegué yo, tú piensa que una MotoGP muchos 200, más de 250 caballos, tú le podías dar a fondo. No era la manera de ir rápido, pero tú le podías dar a fondo y no te caías. Saliendo de la curva, entrando te caías. Pero era un poco diferente. Ahora es mucho más de tacto. Vale, tenemos otra pregunta de Adrián del departamento de compras. Dale. Hola. Hola. Mi pregunta para Marc sería qué motivación tienes a día de hoy para seguir en campeonato de MotoGP para haberlo ganado muchas veces. Y para Ale sería si tienes algún tipo de responsabilidad por llegar cuanto antes a MotoGP igual a la precocidad de tu hermano. Bueno, la motivación yo creo que es al revés. Cuando ganas tienes más. Y cuando no te salen las cosas es ahí donde la tienes que encontrar para seguir superándote. y es más fácil que cuando no te salen las cosas de no encontrar motivación o desmotivarte. Cuando estás ganando pues quieres más y más y más. Y ahora entra este piloto, va rápido, ahora entra el otro, ahora este tiene el año. Y es una motivación constante, ¿no? Tú cuando empiezas un año tienes un objetivo pero lo que lo que intentas hacer es buscar motivaciones durante el año. Para durante todo un año es imposible para cualquier deportista tener la mentalidad a tope todo el año. O sea, durante el año vas haciendo una montaña rusa un poco, pero tienes que intentar que sea lo más llana posible. A ver, yo responsabilidad, bueno, tampoco es que sea así, ¿no? Sino yo creo que el paso hay que darlo cuando te sientas preparado. Yo siempre he dicho que mi sueño es ganar en la categoría que estoy, que es motos y entonces dar el paso. Y está claro, ¿no? Que todos los pilotos cuando llegamos al mundial el objetivo es ganar mundiales y llegar a MotoGP que es el máximo de las motos. Pero, como te he dicho, hay que tener buenos recursos para ir, hay que sentirte preparado y ojalá el año que viene pueda estar, pero tampoco hay que perder la cabeza, ¿no? Sino ser realista y en cada momento dónde se tiene que estar. Vale. Tenemos una pregunta de Pablo del departamento de sistemas. Buenos días, Alex, Marc. Mi pregunta era en referencia a las pautas de alimentación que seguís en pretemporada, durante la temporada y asimismo la preparación física que podéis hacer tanto en pre como en temporada. Y, en cuanto a la alimentación, si los días precarrera ¿adotáis alguna postura específica o algo? Sí, en cuanto a alimentación tampoco hay secreto. O sea, todos lo llevamos en secreto, no decimos, pero comes, ¿qué antes de la carrera comes? Pues arroz, pechuga de pollo y gas. Y no hay mucho más. Y durante el fin de semana pues cargas el cuerpo de carbohidratos, algo de carne blanca y ya está. Pero tampoco no es aquello algo específico. Luego sí que durante la pretemporada la intensidad de entrenamiento físico es mucho mayor y durante la temporada te tienes que ir manteniendo. O sea, te tienes que ir gestionando, recuperar el cuerpo y utilizar la energía durante el fin de semana de carrera. Y esto es un poco pues buscar la dinámica esta porque no solo es ir en moto, sino los viajes para arriba, para abajo todo el día. Esto cansa y he aprendido un poco durante sí que tengo 25 años pero ya llevo ahí 5 años en MotoGP que es importante el calendario del inicio del año. O sea, tú tienes un calendario de inicio del año y te lo tienes que ir planificando los eventos, todo para ir gestionándote lo mejor posible. Y luego en pista ya sí que en pretemporada pues hay unos objetivos, entrenas de una manera y durante la temporada pues ya es poner lo mejor de pretemporada y a ver dónde puedes llegar. Yo no puedo decir nada más. Entrenamos igual, así que hago exactamente lo mismo. Vale. Una pregunta de Luisa, de Product Management. Yo quería preguntar qué se le pasa por la cabeza a una persona después de haber ganado el sexto campeonato del mundo al día siguiente por la mañana tranquilamente en su casa. Es difícil. Las semanas siguientes es difícil. Sí que la sensación de cuando te despiertas porque tú ganas todo el día ahí en filiado la tarde esa de entrevistas y esto pero cuando te despiertas y te vas a dormir y te despiertas y cuando en la cama solo soy campeón del mundo es ahí, ¿no? donde lo disfrutas y yo siempre lo he dicho, digo, o sea, soy campeón lo disfruto hasta el 1 de enero. O sea, lo disfruto al máximo, ¿eh? O sea, no me corto, no me privo de nada, intento pues ir a mis vacaciones. ¿Por qué? Porque te lo has ganado. Luego ya, 1 de enero ya no eres el campeón. O sea, eres uno más y tienes que intentar mejorar a ver qué has hecho mal la temporada pasada pero está claro que es orgullo, ¿no? propio y no solo tuyo sino de todo el equipo porque sí que veis al piloto a la tele pero detrás hay un equipo que sin todos sin ellos no... si falla el... claro, ves el técnico, ¿eh? Sí, pero si falla el que pone la presión en la rueda falla toda la moto. O sea, todos son importantes y el equipo también esto hace mucho. Si todos van en la misma dirección es más fácil. Vale, tenemos una pregunta de Ángel del Departamento de Expansión. Buenos días, Marc, Alex. Después de haber llegado tan alto y de ver que sois un ejemplo fuera y dentro de las pistas para todo el mundo ¿cómo os gustaría ser recordados una vez que miréis atrás dentro de muchos años y veáis que habéis batido todos los récords incluso superar a Rosy seguramente? seguramente Bueno... yo siempre he dicho lo mismo o sea, un piloto sí, o al menos yo recuerdo a todos los que él se han entregado por su deporte por su pasión y lo han dado todo, los que lo dan todo, dan espectáculo en pista, son atrevidos, son valientes, son los que se recuerdan, recuerdas a Mamola y Mamola no ha ganado un campeonato y otros que han ganado campeonatos no se les recuerda tanto y es un poco mi estilo que se me recuerde por esto, la entrega, el arrojo en pista para conseguir lo que quiero pero cuando a uno ves que da todo y más, no le puedes pedir más. Yo igual, lo que ha dicho Mar, lo que siempre es importante es no guardarte nada, sino acabar una carrera o cuando acabes tu carrera deportiva que sepas que lo has dado todo y que has estado entregado 100% por lo que te apasiona que es la moto, entonces a partir de allí ya está, pero al menos que dentro te quedes tranquilo. Tenemos ahora una pregunta de Adolfo del Departamento Financiero Hola, ¿qué tal? Bueno, es un orgullo teneros aquí. Una pregunta que creo que es bastante difícil, ya lo habéis comentado antes, que no os gusta perder ni al parchís ¿Cómo gestionáis no ganar? Acostumbrados a ganar siempre, ¿cómo lo vais gestionando? Es difícil, porque es difícil afrontar una temporada porque es para mí y para el equipo y para los fans, para todos, es si no gana, ¿qué ha pasado? O sea, esto es lo más difícil de gestionar, ¿no? La presión. Es de tu parte de la temporada sabiendo que si no ganas has perdido y tampoco es así, pero sí que intentas analizar un poquito lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la experiencia en 2015, que iba rápido, pero no me salieron las cosas como tocaba y, bueno, quedé tercero del campeonato. Pero esa temporada aprendí mucho más que en una que he ganado, porque aprendes qué has hecho mal, qué errores, te has dejado llevar por las ganas, esta carrera, por qué has hecho esto y es allí donde más autocrítica te tienes que hacer y no... Hay veces que cuando hay un problema, bueno, ya vendrá mejor, ¿no? A ver por qué ha sido el problema y es allí donde hay la diferencia, ¿no? Hay pilotos, personas que cuando hay problemas los dejan aparte y piensan en otras cosas y luego, pues, yo creo que es bueno analizarlo, ¿no? Aunque te cueste dos noches sin dormir, que también las estoy yo a veces o ahí dando vueltas, pero toca hacerlo. Yo un poco también lo que ha dicho Omar, ¿no? El perder y el, por ejemplo, este año en Moto2, que es mi cuarto año, también he arrancado un poco como él. Si no ganas, es como un fracaso y tampoco es así, sino tienes que empezar cada año, está claro que con la mentalidad de ganar, porque siempre que empezamos en Qatar en la primera carrera, todos los que estamos allí tenemos opciones, pero, como ha dicho, yo por ejemplo en 2015 también, cuando él quedó tercero, venía de ganar Moto3 y las expectativas quizás en motos del primer año eran demasiado altas, yo me presioné demasiado y no salieron las cosas. Entonces, son temporadas que aprendes muchísimo más, que maduras mucho como piloto y que después, cuando vuelves a ganar, lo valoras mucho más, porque cuando estás ganando quizás no valoras en cada momento. Sí, vas ganando, van yendo bien las cosas, pero no te paras a pensar. En cambio, en ese momento, cuando vuelves a ser competitivo, lo valoras mucho más. El domingo anterior en Jerez, os pasó un poquito esto, la cara y la cruz, una victoria y una caída. Y ya el lunes, al día siguiente, os levantáis y ya estáis reseteados y listos para la siguiente carrera, o todavía no. Claro, ahí en Jerez es complicado también cuando pasa eso, porque compartimos motorhome, yo me estaba continiendo para celebrar mi victoria y él ahí, en el sofá, así, más tieso que... Claro, pero no, ¿qué? ¿Pasaste página rápido? ¿Qué? Hombre, el lunes mismo no. El lunes no, el martes a lo mejor ya sí. El lunes mismo está claro que no. Durante toda la semana vas pensando, ¿no? Y más cuando no acaban de seguir las cosas y tienes una caída. Además, cuando sabes que ha sido un fallo tuyo, aún le das más vueltas, ¿no? Pero, bueno, no el lunes, pero el martes, miércoles, ya estaré entrenando, ¿no? Para la siguiente, así que ya te olvidas de hacer reset, coges la experiencia para que no te vuelva a pasar y ya está. Muy bien, bueno, antes de terminar, os queremos plantear un pequeño test para evaluar vuestros conocimientos sobre moda y motos. Vale. Ya verás. Os voy a hacer algunas preguntas. La primera, hay opciones, ¿eh? O sea, que no os preocupéis. La primera, ¿qué es la bambula? ¿Vale? Os doy opciones. A, un tipo de tejido. B, una falda larga. O C, una pieza justo al lado de la bujía. La bambula. Bambula. Falda larga. Yo digo que es un tipo de tejido. Un aplauso para Alex, que le ha dado la respuesta correcta. La siguiente. ¿Qué es un twinset? Nada, doctor. Un twinset. Vale. A, un tipo de zapatos de vestir. B, dos prendas de ropa combinadas entre sí. C, dos victorias consecutivas en el campeonato. Twinset. Hombre. Yo creo que la B. El zapato no me suena. No, hombre, es que ya lo dice la palabra. Sí, ahí yo he puesto todo. La B, la B. La B, correcto. ¿Qué son blusher y loafers? Dos tribus urbanas. B, dos tipos de zapato. C, dos excampeones británicos de motociclismo. ¿Cómo serán los dos británicos y nos matan? No. Blusher y loafers, ¿no? ¿Has dicho? Blusher y loafers. ¿Qué era la zapatos? A, dos tribus urbanas. Dos tribus urbanas. B, dos tipos de zapatos. C, dos excampeones británicos de motociclismo. A ver, te van a tirar, tira tú. Las tribus urbanas. Yo me tiro por el zapato. Marc ha ganado esta vez. Sí, pero que lo he hecho aposta. No, 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 he ganado. Bueno, esta creo que a lo mejor… Estamos empate, ¿eh? Por ahora empate, ¿no? ¿Hay que competir hasta en esto? Ah, vale. Ya estamos compitiendo esto también, ¿no? A mí me parece que sí, ¿no? Bueno, la última. ¿Qué es el warm-up? A, un plumífero extra grueso. B, un tipo de bufanda. C, la última sesión antes de una carrera de motos. Esta a lo mejor se la deberíamos preguntar a la gente más que a vosotros. Sí, sí, preguntar a ellos. Bueno, ya. La C, la C. Por descarte ya lo sabrían también. La C, correcto. Bueno, vemos que estáis al día en los dos temas. Un aplauso. No está mal, no está mal. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el streaming en Facebook de este encuentro en directo con Marc Márquez y Alex Márquez. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Y de nuevo un aplauso para ellos, por favor. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. 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 Power-up se llama. ¿Quién es? No, no. Firmado, firmado. El diseño tiene su explicación. O sea, esto es como un... Yo os lo explico para vender el rollo. Tiene como un botón. Y aquí, pues, la recta... Se hizo en principio para Monmelo. Entonces, la recta de Monmelo, en la parte derecha quedan los boxes. Y aquí como si el equipo me animase. Y en la parte izquierda queda la grada. Y aquí es como las banderas del 93 y estas cositas. Afición. Nada. Hemos ganado con este casco también. Vamos a ver quién se lleva el casco. Bueno, el afortunado ha sido Rafa Ruiz. Matas. Rafa Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No, de nada. ¿Cómo va? ¿Qué tal? A ti. Toma. Luego te lo pueden firmar y demás. Dedicado, si quieres. Bueno, nada más. Hasta aquí el encuentro. Gracias a todos. Ahora tenemos unos minutitos. Si alguien se quiere hacer un selfie o firmar alguna cosa rapidita, pues tenemos unos minutos para eso. Vale. Gracias a todos. Perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.